fácilmente, te cuesta 300 mil pesos, 200 mil pesos, un clavo 75 mil pesos, 200 mil pesos, y eso el Estado tiene que pagarlo. Entonces, de una u otra manera, aquí necesitamos urgente, urgente, regular el uso de los motores, que sabemos que por condiciones sociológicas en la República Dominicana es un asunto muy espinoso. Pero el exceso de la cantidad de motores y la falta de regulación de ese medio de transporte ha hecho un pandemonio en el país que tiene un costo excesivo en materia de salud, del presupuesto de salud pública. Porque cada vez que se accidenta un motorista, en vez de llevarlo a una clínica privada, casi siempre lo llevan al hospital. Cuando lo llevan al hospital, ese costo es para el Estado Dominicano. Entonces, a buena hora, a buena hora, de que la MED se empeñe, no ahora en operativos para poner multas, no, no, que se cree una política de Estado, no de persecución, pero sí de regulación del transporte en motocicletas, para evitar así o disminuir al máximo la cantidad de accidentes que se registran de las lesiones permanentes y transitorias que se registran por el uso de este medio de transporte sin ninguna regulación ni al motorista, ni a las vías de acceso que inclusive deberían señalizarse. ¿Cuáles son las vías de acceso de motores? Cuestión de motocicletas, cuestión de andar con mayor precaución y que ellos no tengan que desplazarse por todas las calles cuando ellos así lo quieran. Es decir, que hayan calles exclusivas para el uso de motocicletas para así disminuir los accidentes, porque son muchos los accidentes que se registran y casi siempre con lesiones permanentes. Señores, preséntame este calendario porque hay algunas fechas que están ocupadas ahí. Vemos que la 14 y la 15 están ocupadas y la 29 y la 30. Advertimos esto para que cualquier grupo de Guanajo que entienda que puede hacer uso de sus derechos civiles y políticos para paralizar a San Francisco de Macorís, todavía hay fechas disponibles. Por ejemplo, está la 7, la 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12. También se puede paralizar el día 13, no hay problema. Ah, no, ese día se bebe. Sábado y domingo no se toca. No, no. Sábado y domingo no se toca. Pero queda 16, 17 y 18. Queda la semana del 21, 22, 23, 24 y 25. Y queda también el día 28, para que cualquier grupo que sienta disgusto por las acciones del gobierno, pues que tome cualquiera de estos días también para que paralice San Francisco. Señores, qué maldito relajo tenemos nosotros aquí. Qué maldito relajo tenemos nosotros aquí. Ya uno no encuentra cómo decir las cosas para que se le entienda. Yo nunca, nunca me he inscrito en la paralización. Y mira, que ahora que estamos en la oposición, yo debiese alentar ese tipo de acciones. Más sin embargo, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo no creo en la anarquía. Yo no creo en la vagancia. Yo creo en el trabajo. Por el que siempre nos hemos empeñado y siempre nos hemos inscrito. Estos grupos, el colectivo está llamando para el 14 y el 15. Y el falpo está llamando para el 29 y el 30. Primero, no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, le están haciendo un flaco servicio a la ciudadanía, al pueblo de San Francisco de Macorís. Porque en vez de convertirse en interlocutores válidos y calificados, se descalifican unos y otros. Para defendernos. Vamos a suponer que nos quieren defender. Vamos a suponer esto, su buena fe. ¿Por qué? No creo que haya mala fe en ellos. Pero sus acciones, sus acciones, una y otra y otra y otra vez, han sido excusas muy válidas para alejar capitales privados en San Francisco de Macorís. Nosotros conocemos las limitaciones del Estado dominicano. Ningún gobierno puede satisfacer en un 100% las necesidades de un pueblo. Ningún gobierno. Ni este ni los pasados. Sería una insensatez. Se necesita la promoción del capital privado. Y el capital privado no invierte donde no se genera el factor confianza, donde no se genera la estabilidad. No invierte. Miren, señores, cómo está San Francisco de Macorís. Sin inversión privada, sin inversión pública, con una economía mercantil. No hay industria, como lo hemos dicho. Y con la promoción de huelgas, no es verdad que aquí en San Francisco de Macorís va a venir el capital privado, a invertir. Y para sacarnos de la pobreza, para aumentar el empleo, es necesario, vital, urgente, la mano amiga del sector privado. Y en vez de estar promoviendo la construcción de obras que no están ligadas a un modo de producción ni a un medio de producción, por lo que esas obras bien las podemos recibir, pero no va a ser un vector para nosotros salir de la pobreza. No va a ser una vía para nosotros salir de la pobreza. A nosotros nos ofende grandemente este tipo de llamados a huelgas constantemente en nuestro pueblo. Y yo sé a lo que nos exponemos. Yo sé a lo que nos exponemos. Muy bien. Porque los organizadores populares pueden decir lo que quieran de quien quieran. Y eso hay que respetarlo. ¿Verdad? Pero si usted osa de decir algo de ellos, ya usted es un enemigo del movimiento. Pero entonces ellos son enemigos de nosotros. Porque sí pueden hablar. Aquí estamos en democracia. Y así como ustedes tienen toda la libertad del mundo de hacer lo que ustedes quieren, nosotros también no podemos tomar esa libertad. Tan sencillo como eso. Ustedes acusan a todo el mundo. Ustedes hablan de todo el mundo. Ustedes critican a todo el mundo. Ah, pero a ustedes no se le puede criticar. De ustedes no se puede decir absolutamente nada. Señores, San Francisco de Macorís es de todos. Yo no creo que los empresarios de nuestro pueblo sirvan de monaguillo como históricamente como históricamente ha sucedido a los movimientos huelgarios, haciéndole una reverencia total con el cierre de todos los comercios ante la más mínima convocatoria huelga de San Francisco de Macorís. Yo creo que ya es hora de que reflexionemos. Que el desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus habitantes. Y ningún pueblo se desarrolla en función a las anarquías. Más por el contrario, la anarquía aleja en el desarrollo. Nosotros vemos una ciudad, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que languidece una sociedad y un pueblo que crecen como ha crecido San Francisco de Macorís. Más no se ha desarrollado. ¿Por qué no se ha desarrollado precisamente? Porque las obras que se construyen no van ligadas a un medio y a un modo de producción. ¿Dónde están los beneficios que nos deja el sector construcción a los franco-macorizanos? Los materiales de construcción